Campesina Mujer Tengo de mi raza la herencia de ayer Vengo de mi pueblo, traigo una sonrisa Me gustan los campos, soy mujer mestiza Es mi tierra linda, llena de cantares Tierra donde brotan, no sé ni qué hay Ahí está mi vida, mi amor y mi gente Mis sueños de niña, mi alegre presente Campesina soy, campesina mujer Tengo la frescura del amanecer Igual que las vengas, que miran al cielo Yo elevo los brazos, pidiendo un acero Es mi tierra linda, llena de cantares Tierra donde brotan, no sé ni qué hay Allá está mi vida, mi amor y mi gente Mis sueños de niña, mi alegre presente Campesina soy, campesina mujer